Hola a todos sean muy bienvenidos al canal 31 de mayo 2021 estamos viendo una leve recuperación mercado bitcoin 36 mil dólares podemos ver el mercado en verde pero si venimos de que bitcoin está en 64 mil dólares aún estamos en un mercado bajista así que en este vídeo lo que vas a ver es cuatro formas cuatro estrategias cuatro técnicas para que puedas ganar dinero con tus criptomonedas en un mercado bajista así que si te interesa quédate a verlo dale like el vídeo suscríbete y vamos a ver rápidamente como te digo bitcoin está en 36 mil dólares está subiendo bajando o sea no rompe ni fuerte el alza ni fuerte la baja bueno hacia la baja ya lo hizo el soporte de 30 mil es el que estamos esperando que no rompa la baja porque si no pues llegaríamos hasta 20 mil incluso más abajo pero lo importante es que tú sigas ganando aún durante un mercado bajista si puedes ver casi todas están en verde pero han ido retrocediendo de precio así que esto es una leve recuperación mientras bitcoin no hay un movimiento fuerte y eso debes tenerlo claro que si bitcoin baja 1 3 por ciento las alco en sufren más y bajan 10 15 20 por ciento de igual forma al otro lado si bitcoin suben un 3 o 5 por ciento las alco en suben 10 20 30 por ciento así que eso para empezar debes tenerlo claro y ahorita te muestro rápidamente las cuatro formas o técnicas para ganar con tus criptos aún en un mercado bajista chicos veamos las cuatro formas para ganar dinero con tus criptos todo lo que te voy a comentar aquí están los vídeos dentro de mi canal que los hice hace tiempo atrás no puedes decir que los hice ahora con mercado bajista los hice de hace tiempo atrás y los puedes buscar en mi canal estas funciones técnicas funcionan tanto mercado alcista como bajista yo te mencionaba al principio el vídeo mercado bajista porque es cuando más sufrimos y vamos a comenzar a ver esas técnicas que necesitas saber en las criptos pues cuando comprar cuando vender y cuando esperar el cuando comprar pues sabemos que es cuando el mercado está a la baja ahí debemos aprovechar muchos me preguntan compra ahorita pues nunca vamos a saber el precio más bajo al final tienes que comprar en un precio que te sea cómodo a ti cuando vender recuerda que el mercado no siempre va hacia arriba hay un momento que están estos retrocesos así que tú tienes que en el camino ir tomando ganancias eso ya lo explicado en otros vídeos para que cuando sea el mercado bajista tú ya tienes cierto dinero en tus bolsillos o ese dinero lo has puesto en otras criptomonedas y cuando esperar pues ahorita que estamos en la baja quizás no quieras invertir quizás sólo quieras guardar lo que tienes así que eso depende de cada tipo de inversor eso sí tú lo decides y las cuatro formas para que tú puedas ganar a un mercado a la baja como te digo funciona en mercado alcista pero hoy necesitamos en el mercado bajista número 1 dólar cost average número 2 hole hole 3 trading en short o en corto y ganar intereses con tus criptomonedas tengo un vídeo mi canal lo puedes buscar que se mandó la cost average esto yo lo practico pero lo practicaba más hace tiempo en qué consiste tu compra bitcoin otra criptomoneda un porcentaje una cantidad toda cada semana cada mes tú decides cada cuánto pero es la misma cantidad siempre por ejemplo vamos a poner ejemplo compras exterior todos los meses una vez al mes compras 50 dólares de tiro 50 dólares en enero febrero etcétera todos los meses y ahí no te va a importar si el precio sube o baja tú siempre compras 50 dólares en ethereum o la cripto que a ti te gusta la que tú vas a estudiar el proyecto y qué haces con esto que como compras en precios a la baja al alza entonces hace un costo promedio y eso hace que puedas conseguir un precio bastante bueno y esto es si lo vas a hacer a largo plazo no al corto así que esto es para las personas que no quieren estar pendiente de los gráficos todos los días que no quieren estar pendiente al mercado así que es una buena forma de hacerlo segundo quizás lo que más nos cuesta es hold holdar las monedas mantenerlas casi todos que pasa caemos en pánico cuando el mercado se viene en rojo todos vendemos y vendemos en pérdidas yo que tengo un poco de tiempo de estar en las criptas te digo que no todo va a subir siempre sube y los mercados son así y vienen las correcciones y aquí es donde tú vas a decidir si vas a continuar o no con las criptas son estos mercados porque lo más importante es que hagas hold si ya tu cartera está en rojo mi cartera está en rojo por ejemplo pero yo sé que el mercado va a subir sólo que no sabemos cuánto tiempo va a tardar esto pueden ser meses pueden ser semanas así que el hold es si vas pensando a largo plazo y no en un corto plazo si tú vendes en números rojos ya asumiste la pérdida en tu cartera pero si vende así tú estás asumiendo la pérdida no tuviste la paciencia para esperar y vender así que esto es así así el mercado la tercera es trading en short por lo general el trading normal es tú compras una cripta un dólar y la vende entonces el trading normal pero como ahorita el mercado está a la baja tú tienes que hacer trading en short sólo que aquí si tienes que estudiar un poquito de trading porque también no es tan fácil es tienes que saber que si tu cripto la tiene haciendo dólares y tú ves en el gráfico que va a bajar a un dólar puede ganar incluso mercado a la baja tú haces una operación sólo que no es en mercado spot se llama el mercado de futuros y aunque el mercado va bajando tú ganas haciendo trading en short o en corto luego el cuarto ganar intereses con tu cripto si ya tu cartera está en rojo pero la vas a mantener no la vas a vender es lo mejor aunque esté ganando poco tu moneda tu cripto está devaluada de precio pero está ganando intereses y ahí hay varias opciones está el staking en mi canal puede ver algunos staking entró en otras monedas puedes hacer en Binance si confías en la plataforma de Binance y si no lo mejor es hacer staking dentro de la red dentro de la web de los proyectos por ejemplo Polkadot tiene su red puedes stackear ahí Cardano tiene su propia red puedes stackear ahí y también puedes encontrar en mi canal vídeos de cómo hacer staking en ADA cómo hacer staking en Binance te dejo aquí abajo un link de referido si todavía no estás en Binance si todavía no compras sus criptos puede ser ahorros flexibles en Binance también hay parte de hacer ahorros flexibles ganas poco pero en ahorros flexibles tú puedes retirar las criptos en el momento que desees a diferencia del staking que si están bloqueados por cierto tiempo en tus fondos farming que es muy bueno yo hago farming con cake otras monedas también puedes hallar vídeos en mi canal de cómo hacer farming con la moneda de cake dentro de pancake o sea dentro de pancake bunny dentro de bifi y otras plataformas está el mundo de DeFi si tú tienes tus criptomonedas las vendiste y las tienes en USDT u otra moneda estable puedes irte a páginas DeFi donde vas a ganar 5 10 15 hasta 20 por ciento dependiendo la plataforma solo por tenerlas ahí guardadas mientras esperas la subida nuevamente del mercado te voy a mostrar una noticia por acá y que les muestro esta noticia para que no digan que es Jorge Cruz hablando no es una página de Crypto247.com en donde dice hold or die o sea guarda tus monedas o muere en el intento y esto no lo digo yo le dice Bank of America si ves es una entidad que tradicionalmente no es de cripto sino que es de dinero fría de dinero regular y que recomiendan ellos que son conocedores de los mercados que si vas a invertir en criptomonedas lo hagas pensando a largo plazo algunos han tenido la suerte que invierten 100 dólares en una cripto que comienza en un token en un meme como bueno no digo nombres pero varios memes y tienen la suerte que al mes a los dos meses se dispara su inversión y creen que ya eso es todo en las cripto sino los mercados tienen subidas y bajadas así que si esta entidad que sabe de finanzas te invita a invertir en cripto pero te dice piensa a largo plazo así debes hacerlo tú hacer una inversión si tienes la suerte de que en un mes dos meses duplicas duplicas tu inversión que bueno toma ganancias excelente pero cuando entres piensa a largo plazo uno dos cinco años no lo hagas en corto y te muestro rápido otra noticia bueno te voy a mostrar esto esto está dentro de la página de Paxful.com cuando el mercado está así en verde todos estamos contentos me dicen hey jorge compré una cripta cinco centavos ahora está 50 tengo 50 por ciento de ganancia 40 por ciento de ganancia y yo lo que les pregunto es ok ya tomaste ganancias si tu cripto aumentó un 50 por ciento un 20 por ciento pero no vendes no tienes las ganancias tú están solo en papel por decirlo así lo está viendo pero si no vendes no toma ganancias así que te invito a que tome ganancias si no quieres vender toda la posición vende un 10% de tus criptos un 20 vende la cantidad que sea necesaria para recuperar tu inversión y ahí si estás en ganancias porque ya recuperas tu inversión lo que resta eso va a ser ganancia porque no importa que precio lo vendas tú ya recuperaste tu inversión inicial y eso es lo que te decía siempre los mercados van subiendo pero todos los mercados van a tener correcciones y en lo que estamos ahorita comienza esta corrección y todos nos decepcionamos ya no queremos estar en criptos queremos vender pero qué pasa que tú vendes y alguien que son las manos fuertes que tienen dinero que tienen la plata que tiene liquidez va a comprar tu posición en la baja así que mientras tú no vendas no has perdido sólo ha bajado el precio tu cripto pero no es perdido pero si vendes en rojo si vende en pérdida ahí sí tú mismo declaras la pérdida en tu cartera porque no esperas a que vuelva a suceder esto que comience a recuperarse el mercado y vuelvas a estar en ganancias como te digo para esto se necesita paciencia y conocer un poquito el mercado y así que te muestro alguna tendencia por acá este es un gráfico esta es la página de invierten bitcoin puntocom este gráfico está muy bueno para que puedan ver las tendencias esta se llama acumulación cuando se mantiene lateralizado el mercado lateral lateral no sube ni baja mucho se mantiene de repente comienza una tendencia alcista saludable cuál es sube un poco bajo un poco sube un poco bajo un poco es una tendencia saludable siempre van a ver alzas y bajan el precio el problema es cuando sucede esto que ya sucedió con bitcoin en esta bajada subió súper alto está un movimiento parabólico o sea es una movida que puede ser un par de días un par de semanas súper rápido este punto a este punto ese momento parabólico que pasa que así como viste este retros una alza pequeña o un retroceso pequeño y vuelvo a pasar en este movimiento cuando el movimiento es alcista parabólico súper rápido súper fuerte la corrección va a ser igual de fuerte así que tienes que estar preparado para eso subió mucho bitcoin ethereum así con esa rapidez que subió va a tardar un poco pero va a bajar en la misma intensidad así que eso tiene que estar claro en el mundo de las criptos pasa en todos los mercados pero las criptos tienen la particularidad de que es un mercado súper volátil tanto al alza como la baja es volátil es cuestión de días así que tienes que estar preparado para eso y aquí viene una tendencia bajista pero como dice un sangrado lento o sea es como en esta parte baja un poco un poco un poco entonces una bajada pero viene te viene avisando la bajada de que vamos hacia abajo y te queda chance de vender tus posiciones de acumular en usb en otras monedas estables luego es lo que estamos esperando en este mercado que termine de bajar para que vuelva a ser esta misma zona de acumulación es lo que estamos esperando que bitcoin comience a estar en una zona en rango en acumulación para que para que nuevamente comience a subir y así son todos los mercados chicos así que tienes que estar consciente de eso y eso es todo lo que tenía para ustedes así que si te gusta el vídeo por favor dale like comparte suscríbete al canal éxitos con sus inversiones en crypto monedas